Contame, por favor, cómo fue la experiencia alemana. Bien, muy bien, alucinante. ¿En algún momento pensaste en dejar el país o instalarte en otro lado durante un tiempo para desarrollar tu carrera, digamos, en otro lugar y con otro perfil? Mira, bueno, con otro perfil no sé si podría, es el único que tengo. No, tenés varios perfiles. Sí, bueno, gracias, que sí. ¿Al vez sí, entonces? Sí, de vez en cuando, sí, sí, porque recién ahora que ya Miranda tiene 21, digamos, puedo como, no sé, creo que les adres que tengan hijes, o sea, van a entender lo que me pasa. ¿En Alemania te preguntaban por casados con hijen? No. No hubo una pregunta. Bien, pero llegaste a Buenos Aires y te encontramos nosotros. Y te pregunto, ¿te enteraste de tu reemplazo en Casado con Hijos? Ese es un personaje que entra, obviamente, de la mano de Dardo. Gelina es una actriz que a mí me fascina. También es importante que sea gente copada, ¿viste? Que no te da el lomo. Sí, sí, me enteré, me enteré. ¿Te parece un buen reemplazo? Sí. No más, ella es una actriz divina. ¿Vas a ir a ver la obra? Si te invitan. No, no creo, me da mucha tristeza. Por lo que pude preguntar, sí, pregunta, pregunta. Perdón. No es un reemplazo porque María Elena no se puede reemplazar, pero este nuevo personaje, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo lo ves en la historia? No tengo idea. Chau, Topa. Salvador de la patria. Cuando se estaba poniendo picante, llegó Super Topa y se la llevó a Erika.